la investigación científica para posibles curas y tratamientos del COVID-19. Vamos a hacer contacto vía Zoom con el periodista Gabriel Ben-Tazgal, es argentino, radicado en Israel, es especialista en temas de Medio Oriente. Le damos la bienvenida, es un gusto que estés aquí con nosotros, Gabriel. Buen día, Gabriel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, contanos un poquito cómo está la situación por ahí por Israel. Estamos casi a 43 grados de calor. ¡43 grados de calor! ¡Guau! O sea que estamos todos abrazados al aire acondicionado, pero casi no hay contagios. El número, la cifra de fallecidos es de 277. El promedio de las personas que han fallecido es más o menos el promedio de lo que fallece la gente de este país, o sea, 83 años. Tenemos muy pocos contagios y ya prácticamente estamos fuera del problema, esperando si es que hay una nueva ola. Gabriel, ¿cómo se combatió todo esto en Israel? ¿Cuáles fueron las medidas que tomaron para que hoy vuelvan a una normalidad, a la normalidad, digamos? Mira, una serie de medidas. La primera es que estamos muy acostumbrados a vivir en crisis, porque si, imagínate, si tú vives enfrente de la frontera de la Franja de Gaza y estás acostumbrado a que en 10 segundos tienes que ir a un refugio antibomba, entonces cuando el gobierno te dice, nadie sale de sus casas porque hay una situación que es grave, le hacemos caso. Entonces hay un acostumbramiento acá a eso. Y eso es fundamental. Claro, con tecnología también de alguna manera militar. Nuestros teléfonos móviles reciben la autorización, la Suprema Corte de Justicia, que escanee los móviles y cuando tú estás en contacto con alguien que había sido infectado, te mandan un mensaje diciéndote que quizás tú también te habías infectado. Entonces nos íbamos a hacer las pruebas en caso de necesidad. Y lo tercero, importante, es que somos una población joven. O sea, lo normal acá es tener tres hijos. Entonces la edad es muy pequeña. En general, si la gente joven se contagia menos, entonces ahí tienes esa situación. Y te voy a crear un cuarto tema más. Y es que económicamente hacemos muy bien. O sea que yo lo comparo, por ejemplo, después de haber vivido varios años en Uruguay. Si tú lo que tienes que hacer es, tienes y vives del mercado, no sé, de Villa Viardes, ¿está bien? Y lo que tienes es, es tu forma de poder llevar la comida a casa. Y te dice el gobierno que durante dos meses no salga de tu casa, no tienes cómo comer. Aquí económicamente teníamos un resto económico para de alguna manera quedarnos en casa quejándonos, pero sin que nos falte lo básico. Y con eso que vos decías también de esa conciencia de hacer caso, porque es una situación que cada tanto se vive, ¿no? Desde un lugar o desde otro lugar. Vos decías, naciste en Argentina, ¿tenés dos hijos uruguayos? De el británico. No solamente eso, algo peor todavía. En los mundiales yo voy por Argentina, hincho por Argentina, y mi hijo es fanático de Uruguay. Se hizo el Atlético de Madrid porque Godín era del Atlético de Madrid. La sangre de charroba que tira. Claro. Terrible. No lo puedo convencer. ¿Y por qué Israel? ¿O qué te lleva a estar en Israel en estos momentos? Bueno, yo vivo aquí hace 30 años. Sabes que la comunidad judía de Uruguay es una de las comunidades más grandes acá en Israel. Hay aproximadamente unos 15.000 judíos viviendo en Uruguay y otros 15.000 judíos viviendo acá. Al igual que, por ejemplo, un italiano que vive en Uruguay. Tiene una especie de doble identidad. Es italiano y también uruguayo. Y es fiel a los dos lugares. El judaísmo es un pueblo, además, de una religión. Está fusionada. Es parecido a los armenios. Entonces, una persona que es judía se siente, además, que pertenece al pueblo judío. Que vive en Israel y también al pueblo uruguayo. Y es fiel a los dos lugares. Y algunas personas se mudan de un lugar a otro. Contanos un poco cómo fue en la vida cotidiana. Eso, por más de que ya que están acostumbrados a acatar las órdenes. ¿Cómo fue este parate? ¿Cómo se vivió a nivel educativo, familiar? ¿Y qué impacto tiene en la economía, tuvo en la economía? Bueno, pasamos, por ejemplo, voy a empezar por el final. Pasamos de tener 3% de desempleo, que es prácticamente nada, a tener 26% de desempleo. Pero la gente lo que hacía era, la despedían momentáneamente. O sea, se llama vacaciones sin goce de sueldo. Te sacan de tu trabajo y te quedas en tu casa y cobras desempleo del Seguro Nacional. Puedes cobrar ese desempleo durante seis meses. O sea que, si acá estuvimos dos meses y medio encerrados, lo cobramos de ese dinero. Pero hay todo un tema, por ejemplo, con negocios, que ahora tienen problemas para poder volver a abrir, por ejemplo. De todas formas, el gobierno tomó medidas escalonadas. Primero nos dijo, no pueden salir al restaurante. Y después nos dijeron, no pueden ir al parque, pero sí pueden ir a correr al parque, pero no a pasear al parque. Pueden ir a sacar al perro, pero no pueden ir más de tres personas. Y fue escalonándonos hasta que nos dijo, no pueden salir de sus casas. Y luego liberó, pueden salir a 100 metros, pueden salir a 500 metros. Y el colegio fue igual. Y nos arreglamos, como nos arreglamos todos, por vía Zoom y otros tipos de plataformas. Gabriel, ¿cómo fue el descubrimiento de estos anticuerpos que el Instituto de Medicina Biológica ha descubierto? ¿Y cómo ayudan el tratamiento del COVID-19? Mira, en el año 1986, Saddam Hussein, presidente de Irak, tiró unas bombas de gas mostaza a los kurdos en Irak. ¿Está bien? Lo que hacía eso era un ataque químico. El gobierno de Israel tiene un departamento, una organización, que lo que hace son biólogos y médicos que se encargan de todo tipo de luchas químicas que pueden ocurrir. Este organismo que se dedica a la seguridad principalmente, fue enrolado por el gobierno y dijeron, se terminó, ahora ustedes se dedican a buscar la cura de esto. Y encontraron por lo menos tres anticuerpos. Y yo lo explico de forma muy básica, porque me lo explicó un médico a mí de esa forma. Y es así. Imagínate que tú tienes un defensor que es un rústico. Digamos que Uruguay tuvo varios rústicos de esa manera, ¿está bien? Un jugador fuerte, él no le quita la pelota al delantero, pero él le avisa a todos los demás dónde está el que tiene la pelota y no lo deja moverse. El anticuerpo lo que hace es neutralizar la expansión de ese que tiene la pelota. Hasta que encontremos la vacuna u otro país lo haga y le quite la pelota. O sea que es bueno lo que se logró. Pero no es una medicina, es un anticuerpo que neutraliza la expansión. ¿Cuánto puede colaborar esto para una próxima vacuna? Mucho, muchísimo, porque lo que hace es permitirle que no se expanda la pandemia o que se tenga controlada. Y además ahora están haciendo algo mejor todavía. Y son análisis serológicos. Y es que van a hacer 100.000 análisis a todos los que se alinean una especie de encuesta para ver quién está curado, en qué edad afecta más y cuántos tienen anticuerpos ya dentro del cuerpo justamente para poder, en caso de una segunda ola, tomar medidas acorde. Eso es muy importante. Claro. Gabriel, imagino que como decías, ¿no? Hablando con términos del fútbol, de alguna forma vos te vas por Argentina y tus hijos te van por Uruguay. Pero seguramente tenés un panorama muy claro de estos dos países. ¿Cómo nos ves? ¿Cómo ves a la Argentina? ¿Cómo ha reaccionado con esta pandemia? ¿Y cómo lo ves a Uruguay? Mira, el problema principal que tienen ambos países es que económicamente les cuesta mucho más que este país poder aguantarse sin salir de su casa durante tanto tiempo. Por otro lado, también considero que están menos acostumbrados a las crisis. Y por otro lado, también considero que tienen menos capacidad para poder invertir en investigación y desarrollo. Sí, por ahí yo he escuchado, algún argentino siempre dice no conozco a la Argentina sin crisis también, ¿no? Claro. Bueno, pero una cosa es una crisis y otra cosa es que no te dejan salir de tu casa, ¿no? Claro, que es una pandemia. Y lo importante es que, por ejemplo... Igual esta situación ha sido nueva para el mundo entero, ¿no? Un parate así mundial tan terrible, no hay recuerdo. Yo le digo dos cosas. La primera es que nosotros estamos invirtiendo 4.5% de nuestro PBI en investigación y desarrollo, que es una barbaridad de dinero. Es con Corea del Sur y con Singapur son países que invierten mucho en eso. Entonces, por lo tanto, tenés posibilidad de acceso a temas médicos. Pero vamos al tema central que me preguntaste. Yo creo que ambos países tuvieron algo en común, a diferencia de Brasil, ¿eh? Los dos países se lo tomaron muy en serio el tema. Muy en serio. Y yo creo que las medidas que ha tomado vuestro presidente, la calle, muy, muy, muy acordes a la necesidad. Y también lo mismo puedo decir de Argentina, ¿eh? Porque podría esperar que hagan algo, ¿saben qué? Comparado con lo que hizo el presidente de México. El presidente diciéndole a la población qué bonito es comer afuera y abrazarnos entre nosotros, que es clásico de un mexicano, en medio de una pandemia. Y ahora tienen miles de infectados. Bueno, no creo que ni Argentina ni Uruguay hayan hecho esa tontera. Tal cual. Sí, sí, las medidas son fundamentales, como vos decías hace un ratito. Hace un instante también nos hablabas de los 43 grados que están viviendo en este momento, ¿no? ¿Cuál es la temporada del año? ¿En qué están? ¿En verano? Y estamos entrando al verano. Toda la crisis económica que habíamos sufrido hasta ahora, hoy las empresas eléctricas ya lo superaron porque medio país está comprando aire acondicionados. Uno de ellos soy yo y llamé al instalador para preguntarle cuándo puedes volver a ponerlo. En invierno. Tengo turno para dentro de un mes. No te pongas. Así que si usted es instalador de aire acondicionados en Uruguay, que sepa que acá tendría muchísimo trabajo. Gabriel, debido a la tecnología, gracias a la tecnología, esa comunicación, esos descubrimientos, ¿se están intercambiando datos con otros médicos y científicos del mundo? Sí, es más, hoy hay un médico, un investigador muy importante de Israel que está liderando un proyecto en Estados Unidos y yo creo que ellos están cerca de la vacuna o por lo menos se habla esto así. Acá el tema de la pandemia, tú no puedes limitarte al país que lo inventa, él es el que va a ganar dinero. Acá tiene que ser estilo antecedente Sabin. El que inventa la solución tiene que expandirlo lo más rápidamente posible. Por ejemplo, ahora dentro de muy poco, si Dios quiere, ustedes saben que para poder medir, si ustedes tienen el CONIV, te ponen dos palitos, ¿verdad? Uno en la nariz y otro en la boca y eso tiene que ir a un sistema donde un líquido especial mide un montón de cosas. ¿Se acuerdan, verdad? Sí. Bueno, ahora acá están desarrollando un soplador, como cuando te quieren hacer una multa por tomar alcohol, tú soplas y te pueden decir si estás enfermo. Ahora, si esto ocurre, significa que no vamos a necesitar más ir importando ese líquido reactivo para poder medir. Bueno, si eso se inventa, evidentemente Uruguay lo va a tener, lo va a tener Argentina y creo que no solamente por un tema comercial y tengan en cuenta también que, por ejemplo, en Uruguay específicamente, las relaciones que tiene mi país con Uruguay son muy estrechas. O sea, este país nació gracias a un plan de partición que lo ideó un uruguayo, Rodríguez Fabregat. O sea, Uruguay es un país muy amigo de Israel y que tenemos embajadores ahí, que compramos carne de Uruguay, que es buenísima. Qué bueno, qué bueno. Gabriel, ¿cómo ha sido la vuelta a clases? ¿Cómo han sido todos esos protocolos? Bueno, al principio escalonada, al principio. Significa que los primeros días fueron, bueno, ahora los niños van, se divide la clase en dos y tres días van uno y tres días van otro. Luego les dijeron, van todos con máscara y cada uno tiene que firmar un documento que dice que no estuvo con fiebre las últimas 24 horas. Y luego les han dicho que en los recreos salen, algunos salen en un momento, otros salen en otro momento y el gobierno está trabajando en una especie de pulsera por si vuelve el corona, que si varios niños o si un niño está cerca de otro, empieza a vibrarte la pulsera para indicarte que tienes que alejarte de otra persona. Igual el impacto a nivel social y de relacionamiento es totalmente distinto. Terrible. Lo que pasa es que no sabemos exactamente cómo nos va a afectar. Porque, por ejemplo, imagínense lo siguiente. Ustedes están ahora haciendo una entrevista. Ustedes están haciendo una entrevista vía Zoom y pueden captar más o menos lo que yo estoy diciendo y me pueden más o menos leer, pero si están en el plató con ustedes y ustedes ven que le hacen una mueca ínfima, ustedes le van a hacer preguntas hacia esa mueca. O sea que fíjense como vuestro trabajo también, o mi trabajo como periodista también, cambia. Imagínense las relaciones interpersonales. No poder abrazar a alguien, no poder... Por otro lado, veamos la contracara de esto. Somos una aldea global ahora y ahora lo que estamos haciendo nosotros de hablar por Zoom con esta calidad de edición, a partir de ahora ustedes van a poder entrevistar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo sin ningún problema y él no se va a tener que mover de su casa y va a estar con una camisa y quizás en calzoncillos. O sea que ya está, cambió lo que se daba. ¿Estás de esa forma, Gabriel? No, ¿eh? No, pantaloncitos cortos. Te dije hace 42. Claro, por eso. Obviamente, sería súper entendible. Gabriel, igual hay medidas que se aplicaron ahora durante la pandemia. ¿Tú crees que ya quedan instaladas de ahora en más? No, seguramente vamos a volver a cierto nivel de normalidad. Lo que pasa es que, evidentemente, va a haber ciertos protocolos que a partir de ahora vamos a tener. O sea, seguramente el gobierno debe estar trabajando y otros gobiernos también, por ejemplo. Ahora hay pandemia. ¿Qué porcentaje de personas vamos a decidir tener, aceptar hasta cerrar las fronteras? Porque por ahora lo hicimos intuitivamente. Israel cerró el 26 de febrero, o sea, mucho antes que otros países, y dijo no entra nadie más. Y terminaron entrando los que contagiaron esencialmente. Ya sabemos bien lo que hicieron. Hicieron una prueba de ADN de todos los contagiados. Y resulta que la mayoría de contagiados en este país llegó de Estados Unidos. Fueron judíos ortodoxos de Estados Unidos que fueron los contagiadores. Entonces, con pruebas de ADN se puede saber. En la próxima pandemia, bueno, ya si sabés todo lo que acabo de decir ahora, ya podés tomar medidas de acorde, ¿verdad? Claro. ¿Las fronteras siguen cerradas? Sí, pero ahora va a haber un club selecto de países que tienen poca mortalidad y poca enfermedad que vamos a poder viajar. Por ejemplo, Austria, Grecia. Países que están más o menos limpios. Entonces, la gente está esperando para poder irse de vacaciones a algún lugar. Claro, claro. Mirá, ¿y no tiene miedo decir que una vez que se habilite la gente se va a ir de viaje? A los países limpios, de alguna manera, que tienen poco, seguramente se va a ir. No hay ningún problema. El problema es que si tú tomas un avión, te vas a Grecia y después el mismo avión te vas a España, cuando vuelves vas a tener que estar en cuarentena durante dos semanas sin salir de tu casa. Claro. O sea que hoy, cuando tú decides dónde te vas de vacaciones, también cuenta si estás dispuesto a cuando regresás quedarte dos semanas fuera del trabajo. Claro. ¿Y esos aviones van a tener alguna medida especial? Sí. Por ejemplo, ya el aeropuerto está siendo una especie de premedida. Mira cómo va a estar. Va a salir del aeropuerto. Imagínate que tú vas al aeropuerto de Carrasco. Cuando tú vas al aeropuerto de Carrasco, la gente, el que te acompaña, te acompaña hasta casi subir al avión, ¿verdad? Hasta que suba las escaleras. Bueno, ahora no se va a permitir eso. Va a venir, solamente al edificio va a poder entrar la persona que está viajando. Va a tener que venir cuatro horas antes. Va a haber un montón de puestitos para lavarse las manos y para poder alcohol gel. Y se le va a hacer una prea física para que no tenga fiebre y todo un tipo de encuestas. O sea, es que un montón de medidas para poder permitir que la persona se suba a la vía. Claro. Perfecto. Impecable. Bueno, muy bien. Gabriel, te mandamos un abrazo a la distancia. O sea, nosotros te digo que en este momento tenemos 18 grados, 20 grados. Estamos espectaculares. Quería tomear un poquito. Como no puedo, cómanse un chajá en mi honor. Está buenísimo. Bueno, te haremos caso. Abrazo grande, Gabriel. Gabriel, muchas gracias. Chao, suerte. Saludos. Muchas gracias. Bueno, quedate en casa con Vía Conforto. Todo en...